Hay veces que paso tantos días sin escuchar tu voz Y te empiezo a extrañar, será que de ti me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo